Hay dos, hay dos, hay dos Pa' que la bailo con usted ¡Eh! 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 ... ... ... ... ... ... Que de ese corpo no se le explica yo A su lado se va a rechazar por su marido Se puede volar Rafa ya en la puerta la salvación Por más que sea rubia, corrieta blanca Ay, doña Dios, ay, doña Dios Caramba, doña Dios, cómo se le mata Caramba, doña Dios, se le mira todo Caramba, doña Dios, cómo se le mata Caramba, doña Dios, ay, doña Dios Caramba, doña Dios, ay, doña Dios Caramba, doña Dios, se le mata para los de guagua para para el chino y para todos los que están acá a charlie saludito también gozatelo se llama gozatelo y Otilio Gómez Otilio Gómez Otilio Gómez Otilio Gómez Otilio Gómez Otilio también saludito claro para todos los que están están transmitiendo en cualquier plataforma así como lo están tramando también en honor a Tito Flores aquí le va a la cerrita vamos recordando al maestro Tito Flores que él cantaba la perrita también el peluche la perrita la perrita era la más bonita era la más bonita y la porrita la planta como fue que le pasó un carro a la tope por andar de la morada cuando se viera a tocar como fue que le pasó un carro a la tope por andar de la morada o no pobresita mi perrita era tantas la perrita pobresita mi perrita era tantas la perrita ella me sigue ella me sigue ella me sigue ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar!